Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con mi piloto favorito de toda la historia de la Fórmula 1 el heptacampeo mundial Michael Schumacher, porque como sabemos Michael Schumacher va a tener una app oficial a partir del mes de enero y esta aplicación es creada con motivo del cumpleaños número 50 del famoso piloto alemán el más exitoso de la historia de la Fórmula 1 y va a salir a la luz y se va a lanzar el 3 de enero, precisamente el mismo día en que va a estar de cumpleaños y bueno, y precisamente ese mismo día también Ferrari va a organizar una exposición en su museo a partir de ese mismo día en homenaje a este gran piloto que bueno, es para mí uno de mis ídolos de infancia y bueno, recordemos además que el sábado 29 de diciembre se van a cumplir 5 años desde que Schumacher tuvo el accidente esquiando en Meribel, Francia y bueno, a mí me encantaría mucho tener esta aplicación espero poder cambiar, ahora ando con un celular muy obsoleto pero espero poder cambiarlo pronto para tener esta aplicación como yo soy muy fan de Michael Schumacher y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao